¿Qué tal amigos y amigas de la ciencia? Hoy, para continuar nuestra semana aniversario, tenemos una charla muy interesante del mundo de las plantas. Hoy tenemos botánica en nuestro canal. Vamos a estar hablando con una gran invitada, ella es la doctora Carla Maldonado, justamente es bióloga titulada en la Universidad Mayor de San Andrés, también culminó en su maestría en ciencias naturales en la Universidad de Argeos, en Dinamarca, y en el 2016 obtuvo el título de PhD en genómica y evolución en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca también, donde realizó su trabajo doctoral estudiando las plantas del género Chinchona y sus relativos cercanos. Desde el 2011 hasta la actualidad es docente de la carrera de biología de la Universidad Mayor de San Andrés y desde el 2017 directora del Herbario Nacional de Bolivia. Tengo el gusto de presentarles con ustedes a la doctora Carla Maldonado. Hola a todos, ¿cómo están? Es un placer muy grande estar aquí en este grupo de gente que quiere aprender más sobre ciencia, entonces muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes doctora Maldonado por haber aceptado la invitación, es para mí un gusto celebrar junto a grandes profesionales este añito que tenemos en iniciativa. Quería iniciar tal vez con una pequeña preguntita, ¿qué le parece la divulgación científica, cómo estamos yendo o cómo podemos mejorar? Bueno, pues yo creo que hemos hecho bastante, se ha avanzado mucho, hay mucha gente joven trabajando ahora con ciencia, como lo hacen ustedes y eso es súper lindo para nosotros que ahora estamos ya en el puesto de profesores, hemos sido estudiantes como ustedes y claro, vemos crecer todo este mundo, hay mucho por hacer, muchas cosas por descubrir, muchas cosas tremendas que hacer dentro de la ciencia, esto es de nunca acabar y creo que con las ganas que le están poniendo ustedes, los jóvenes, no lo vamos a acabar, pero vamos a avanzar un muy buen trecho, entonces felicidades por el trabajo que hacen. Muchas gracias doctora, también si nos va a adelantar un poquito tal vez acerca de lo que vamos a hablar solamente para darles una probadita y luego lo ponemos, bueno, luego la presentación vamos a hacer preguntas seguramente. Bueno, hoy día yo les he venido a hablar un poquito sobre algunos secretos que no conocemos de las plantas, especialmente las plantas medicinales que creo todo el mundo las usa, entonces he venido a hablarles solo una pequeña partecita de este mundo tan escondido de las plantas, el tiempo no da para hablar de más, pero la verdad es que yo tampoco sé de muchos de esos secretos, entonces van a ver que las puertas van a quedar abiertas para mucha gente que espero quede enamorada con las plantas y sus secretos y quiera estudiarlos también, quiera descubrirlos. Esperemos que sí, sin duda alguna, yo también he tenido el gusto de pasar clases con la doctora, he aprendido un montón y bueno, puede ir compartiendo tranquilamente la presentación, mientras yo les recuerdo a todos los que nos están viendo que pueden dejar las preguntas, la doctora nos va a hacer el favor de contestarlas al final de la presentación y también compartan y reaccionen para que lleguemos a más público. Perfecto, lo logramos, ok. Muy bien, bueno pues otra vez, buenas noches a todos, este es un placer, es súper grande para mí estar con ustedes, quiero felicitar en este aniversario a Ciencia con Ciencia, me ha parecido una iniciativa súper linda, no ha faltado por ahí un docente que me ha dicho estas charlas, me gustan y están participando mucho, mucha gente, no solo estudiantes sino también profesionales viendo estas charlas que se están difundiendo últimamente, está súper interesante, así es que muchas felicidades, sigan adelante y los mejores éxitos para lo que vienen adelante. Yo he venido a hablarles un poquito sobre las plantas medicinales, yo he trabajado mucho con taxonomía de algunos grupos de plantas, pero he notado que este tema de las plantas medicinales definitivamente llama la atención a mucha gente, porque es algo que nosotros usamos, no voy a decir diariamente, pero sí recurrimos a ellas con regularidad por muchas razones y vamos a ver durante la presentación por qué, y qué es lo que nos faltaría descubrir de estas plantas medicinales, qué es lo que sabemos y no sabemos, que es una planta medicinal, ¿no? O sea, es la pregunta que creo todos saben responderla, ¿no? Ahorita yo no los veo y es súper incómodo dar este tipo de charlas, aunque ya va más de un año haciendo lo mismo y deberíamos acostumbrarnos, pero sí me gustaría preguntarles, ¿no? O sea, si sabe cada uno que es una planta medicinal. Estoy casi segura que todo el mundo va a tener ahorita en su cabeza una manzanilla, va a tener una ramita de eucalipto, pensando que es, claro, una planta medicinal, es algo que es una planta que de alguna manera va a beneficiar a la salud, ¿no? Nos va a dar algún beneficio en términos de salud. Y es cierto, pero muchas veces nosotros pensamos en, por ejemplo, hojas, ramas, incluso flores de algunas de las plantas, pero también algunas plantas que se las usa estrictamente como alimenticias podrían tener algún beneficio. Yo me imagino que ustedes han escuchado algún rato decir que el comer una manzana puede a uno tranquilizarlo o incluso es buena para limpiar la dentadura. Esa también es considerada, entonces, una planta medicinal. Entonces, fíjense cómo se va abriendo un poquito más el espectro de lo que consideramos una planta medicinal. Incluso aquellas que pueden ser consideradas dañinas en algún momento, como la marihuana, por ejemplo, han tenido que escuchar que si la consumimos con moderación en las cantidades prescritas por un especialista, es una planta medicinal. Entonces, fíjense cómo, qué tan grande es el espectro y qué tan grande es el concepto de una planta medicinal. Ahora, ¿cómo la descubrimos? ¿Quién conoce a ese mono que está ahí en la pantalla? Seguro muchos de ustedes. Yo lo conozco por mis hijos. Es Jorge el Curioso, ¿no? Y he querido poner esta diapositiva porque justamente el nombre de caricatura que tiene este mono, básicamente refleja lo que somos nosotros como humanos. Somos curiosos y aprendemos curioseando. Y de eso se trata, ¿no? Los que hacemos ciencia sabemos que ahí parte todo el tema de la investigación, hacer ciencia definitivamente. Empieza el momento que nosotros nos hacemos una pregunta de cómo funciona algo, cómo puedo solucionar algo, cómo descubro alguna cosa nueva. Y esta curiosidad la llevamos innata, ¿no? Desde niños. Desde niños estamos descubriendo cosas nuevas. Desde niños estamos tratando de ver cómo descubrir el mundo de una u otra manera. O sea, hasta el hecho de meter los dos dedos al enchufe es simplemente un hecho de curiosidad, de saber qué es lo que va a pasar si yo meto los dos dedos al enchufe. No estoy diciendo que todo sea bueno. Pero fíjense que en este simple ejemplo de los dos dedos al enchufe, muchos de mis descubrimientos pueden ser muy buenos y muchos de ellos no. Muchos de ellos pueden causarme y darme muy buenos resultados y muchos no. Y lo mismo pasa en el caso de las plantas, ¿no? Desde los orígenes, desde los primeros animales que han pisado la tierra, lógicamente han aparecido primero las plantas, los animales vienen luego los mamíferos y ellos han empezado a buscar en el medio, el medio de subsistir, ¿no es cierto? Han buscado comida, han buscado alimentación, han buscado cobijo, en lo que tenían alrededor. Y en el caso de las medicinas, lógicamente también estaban a su disposición las plantas, ¿no? Entonces, yo quería imaginarme cómo era un mono probando seguramente por primera vez un limón y ahí tienen la reacción que puede tener un mono. Y ustedes seguramente ahorita tendrán en mente la cara de los hermanos menores cuando ustedes les han dado a probar por primera vez un limón o a los sobrinitos cuando uno entonces les está filmando ahora o haciendo los tiktoks famosos con las caras chistosas que ponen. Y entonces ahí uno empieza a aprender, ¿no? Ahí uno ve primero, uno mismo aprende, uno mismo conoce, uno mismo siente y uno mismo sabe si el nuevo sabor que prueba le gusta o no le gusta o si va a tener algún efecto, más adelante lo verá, ¿no? Y nosotros observamos también, ¿no? Observamos lo que pasa. Vamos a meter la pata seguramente probando y cometiendo errores. Hay muchos datos, lo comentaba en una charla anterior, incluso con algún video de esta ardillita que está aquí abajo, que por comer frutos fermentados, entonces la ardillita se emborrachaba. Y hay muchas historias de animales que definitivamente se emborrachan comiendo frutos fermentados. Y no es broma, inicialmente se pensaba que era solamente un cuento, pero no, o sea, se ha logrado demostrar científicamente que sí, que hay algunos animales que logran emborracharse comiendo ciertos frutos fermentados y van descubriendo cosas nuevas, ¿no? O sea, hay realmente animales fiesteros, como los hay en los humanos también, que le hallan el gusto y entonces van a buscar cada vez ese algo que les ha provocado un nuevo sentimiento que sí les gusta repetir. O en última será algo que no les gusta y no lo volverán a tocar. O sea, todo se va aprendiendo, tal vez metiendo la pata, ¿no? Pero es algo que se va aprendiendo en el transcurso de la vida, ¿no? Y también observamos, ¿no? O sea, a veces no precisamente nos animamos a lanzarnos a la piscina, pero observamos a la gente que lo hace y vemos qué tal está. O sea, si vemos que salen morados, porque el agua estaba muy fría, entonces ya no nos metemos más a la piscina, ¿no? Y observamos el comportamiento y entre los animales nosotros es igual. Seguramente muchos de ustedes tienen mascotas y los han visto, por ejemplo, comer pasto, ¿no? O sea, ¿sabían ustedes que esto básicamente es un comportamiento que tienen los animales para limpiar el estómago? Es un comportamiento aprendido. Ustedes nunca han ido a enseñarles a su mascota a comer el pasto, ni al gato, ni al perro, pero lo hacen. Y es algo también que se va quedando hasta en los genes, en los nidos, por ejemplo, de algunas aves. Ellas incluso recogen las colillas de los cigarros y las van dispersando en el nido. Y esto es porque entre el olor y todo el químico que al final contienen estas colillas que uno pensaría, pucha, pues malísimo, en realidad ellos les ayuda a repeler insectos. Y es algo que uno va observando y va aprendiendo. Entonces lo va aplicando también en su comportamiento, ¿no? Pero aunque parezca tan obvio y aunque parezca tan claro, pues ahí estaban las plantas y era lo primero que se veía, definitivamente no es a lo primero que uno le pone el ojo, ¿no? Y eso lo tenemos ya históricamente reconocido. Los primeros dibujos registrados de la historia humana básicamente son de animales. Revisen los que quieran, ¿no? Aquellos registros de dibujos o de arte, si quieren, de Europa, de los griegos. La mayoría son animales, ¿no? Que era lo primero que ellos utilizaban para muchas cosas, ¿no? Alimento, vestimenta, etcétera. Y era lo que más se utilizaba. Luego recién viene el descubrimiento de las plantas porque también es, yo creo, un poquito más complicado el tema de las plantas. Es un tema que son tantas, además, que no es fácil descubrirlas. Ha tenido que llevar muchísimo tiempo el siquiera tener un registro de algunas de las plantas que son buenas para algo que podrían ser utilizadas con alguna propiedad para la salud de los humanos. Y ahí empiezan a aparecer, ¿no? Mucho tiempo después de los dibujos de los animales, recién algunos dibujos de plantas que tenían alguna propiedad. Es recién entre los años 54 y 68 después de Cristo que este señor, que se llama Pedanio Dioscoris, que era un médico, farmacólogo y botánico de la antigua Grecia, era muy famoso en Roma y publica una obra que se llama De Materia Médica. Este libro es uno de los primeros que capta y que recoge toda la información sobre plantas medicinales que había hasta ese entonces y la capta con dibujos que son, o sea, podemos considerar para esa época muy buenos, con información muy detallada, tanto así que se convierte en el principal manual, si quieren, el principal libro, la Biblia de la farmacopea durante toda la Edad Media e incluso el Renacimiento. Entonces, es la obra que plasma el conocimiento de todas estas civilizaciones que han ido probando, han ido errando seguramente con el uso de estas plantas medicinales. Y esto se da hasta que de repente entra la modernidad, o sea, empezamos a descubrir cosas en las plantas, empezamos a descubrir que sirven para algo, pero claro, se empieza a, vamos a decir, mejorar un poquito con la tecnología, ¿no? Y ya en el siglo XXI, por ejemplo, se descubre que la corteza del sauce, que es el sauce blanco en realidad, que es Salix Alba, tenía algo que calmaba dolores de cabeza, inflamaciones, y entonces encuentran que en realidad lo que curaba estaba más concentrado en la corteza, porque también hay eso en las plantas, ¿no? O sea, las plantas tienen raíces, tienen tallo, tienen hojas, tienen flores, frutos, y a veces el principio activo, vamos a hablar de qué se trata, el principio activo es la sustancia, digamos, el químico, la parte activa de la planta que va a producir ese cambio, va a producir esa mejora de alguna manera en la salud, podría estar en cualquier parte de la planta o podría estar en toda la planta. Entonces, aquí se descubre que ese principio activo, que en realidad es la Salix Alba, estaba contenida en el tronco del árbol, ¿no?, de este sauce. Entonces, ese componente se vuelve como un ejemplo, es la Salix Alba, es un componente natural, lo tienen aquí, esto es el extracto, digamos, el compuesto químico natural extraído del árbol, pero que se vuelve poco eficiente y lo vamos a decir poco eficiente porque entonces para, por ejemplo, yo curarme de un dolor de cabeza, yo tenía que hacerme como 10 mates al día de la corteza del árbol, ¿no? Entonces, sí se volvía como que complicado o juntar mucho más corteza o inclusive tener que juntar varias cortezas de varios árboles, porque vamos a hablar más adelante, que inclusive el contenido de estos compuestos en una misma planta no es homogéneo. Entonces, puede que tenga un principio activo, puede que tenga algo para solucionarnos el tema de salud, pero no está distribuido homogéneamente en la planta. Entonces, sí, sí es bueno utilizar las plantas en estado natural, tienen el compuesto que me hace bien, pero si, por ejemplo, mi dolor de cabeza es constante, yo necesito una medida, digamos, de este compuesto para tomarla diariamente, para tomarla cada 3, 6 horas, etc. Entonces, se sintetiza, ya para el siglo XXI tenemos la posibilidad de poder sintetizar este componente. ¿Qué quiere decir? Sacar ese componente natural y con este ejemplo, elaborar uno que sea muy parecido. Y entonces, ese compuesto que no deriva de la planta, sino proviene sintéticamente de compuestos artificiales, fabrico este ácido salicílico. El ácido salicílico es sintético, pero es más eficiente. Y, aunque tiene efectos secundarios, o sea, sí puedo controlar la medida de lo que yo estoy tomando. Entonces, aquí ya tenemos un gran avance y, como les digo, eso ya se da más o menos para el siglo XIX, perdón, porque he dicho XXI. Entonces, ya en ese entonces tenemos esta facilidad de tener este compuesto, pero incluso mejoramos mucho más, avanza el tiempo y entonces sabemos que como este tiene efectos secundarios, por ejemplo, esto me provoca náuseas, esto me provoca vómitos y yo tomo mucho, me provoca erotación con cutánea, granitos, mareos, tengo problemas respiratorios. Entonces, lo que hace la tecnología es mejorar este componente y convertirlo en otro, que se llama ahora el ácido sal, acetil salicílico. Es sintético, es mucho más eficiente y tiene muy pocos efectos secundarios. Fíjense cómo se transforma un compuesto que es completamente natural, que inicialmente provenía de este árbol, ahora es un compuesto natural, pero con el ejemplo inicial de este que sabemos que históricamente curaba dolores de cabeza y en qué se convierte este ácido acetil salicílico en lo que todos conocemos como aspirina y que lo consumimos mucho, especialmente ahora en tiempos de COVID cuando sabemos que la aspirina es uno de los medicamentos recetados para el tratamiento. Todos, creo, tienen en su casa una aspirina y seguramente para muchos esta historia, digamos, de donde proviene es nueva, pero ya saben ahora que proviene, en realidad la idea original está en un árbol. ¿Qué es la fitoterapia y qué es la fitomedicina? Muchos escuchamos hablar últimamente de estos dos términos que son parecidos pero son diferentes y la OMS refiere a fitoterapia como la ciencia encargada del estudio de productos vegetales para su posterior utilización en terapia de estados patológicos. Esta fitoterapia básicamente se basa en la experimentación, en la práctica empírica, pero la fitomedicina lo que va a involucrar además es el estudio, es la transformación de estos compuestos en algo que realmente sepamos que a nuestro cuerpo, porque además acuérdense que cada uno de nosotros reaccionamos de manera distinta, que cada uno de nosotros tiene una respuesta distinta a cada cosa que ingerimos, ¿no es cierto? Entonces esto hace la fitomedicina, va a estudiar, ese medicamento lo va a transformar y lo va a ser apto para el consumo humano. Es más, nos va a dar dosis de cuánto podemos consumir cada día, cada ciertas horas, etc. Y además nos los va a poner en compuestos para consumirlos, ya sea bioral, en aplicación tópica, es decir, como pomaditas, etc. ¿Ok? Entonces fíjense, en estos dos sí hay diferencia. En ningún caso estoy mencionando, y no quiero que se entienda así, de que uno es mejor que el otro, sino que creo que ambos deberían ir de la mano, utilizar mucho el conocimiento empírico que se tiene, pero también aplicar y saber aprovechar el avance tecnológico y el avance con las modernidades científicas que ahora tenemos para poder llegar a un compuesto que sea mucho mejor para los humanos, para el consumo, ¿no? Ya lo habíamos mencionado que es una planta medicinal, básicamente es aquella que puede utilizarse ya sea entera, por partecitas, solo florcitas, solo hojitas, solo frutis, lo que sea, para tratar enfermedades de personas o animales. A eso consideramos una planta animal. Y a qué le decimos droga vegetal, es la parte de la planta que tiene el efecto terapéutico. Por ejemplo, la valeriana, no sé si todos la conocen, pero su droga es la raíz. En la manzanilla, esa sí la conocen. La droga vegetal no es la planta como tal, no es la rama, no son las hojas, sino es la florcita que tiene. ¿Ok? Y el principio activo, que habíamos hablado también un poquito antes, es esa sustancia responsable de esa acción. ¿Ok? ¿Qué hace la manzanilla? Me desinflama. ¿Quién está desinflamando? Su principio activo. ¿Que está en las flores? Sí. ¿Pero cuál es? Entonces es ese compuesto químico que está ahí adentro y que me va a dar ese valor agregado. Ahora, las plantas en general no tienen un solo compuesto, tienen muchos otros. Y fíjense que dentro de estos compuestos puede haber uno que me haga bien, pero el de al lado me hace mal. Entonces también hay esa complicación, digamos, dentro de las plantas. Puede haber plantas que tienen mucho de algo que me hace bien en su momento, pero cuando yo consumo demasiado estoy además consumiendo los otros. Porque cuando, por ejemplo, yo meto una florcita de manzanilla a una taza, no le estoy escogiendo el principio activo, ¿no es cierto? Estoy tomando todo lo que tiene. Y seguramente tiene otras cosas en los pétalos, seguramente tiene otra cosa en los cepalos. Yo no estoy separando la flor, la estoy tomando tal cual. Entonces ahí también hay que tener muchísimo cuidado con lo que estoy tomando y lo que yo necesito, el efecto que yo necesito causar en mí. Muchas de las plantas tienen una mezcla de estas sustancias activas y a veces en realidad no actúan solas. O sea, hay unas plantas que sí, que yo puedo separar estos principios porque si algún principio activo es útil, pero en otros casos, por ejemplo, la uña de gato de la que ustedes han tenido que escuchar algún rato, que es una planta que se usa para muchas dolencias, muchas, y encontrarán seguramente un paco parado en la plaza San Francisco algún rato vendiendo uña de gato y les va a decir que sirve para todo, hasta para hacerlos más hermosos. La ventaja, digamos, de esta planta que sirve para todo es que tiene un sinfín de principios activos. Fíjense que se han contabilizado más de 180 principios activos dentro de una sola planta. Hay mirtafilinas, hay ácidos quinólicos, hay calaverinas, hay una mezcla de todos. Por eso es que son buenas para varias cosas. Sin embargo, si yo las separo, sueltas no funcionan. Entonces yo las necesito que actúen juntas para conseguir un fin terapéutico. Entonces, les muestro esto porque a veces uno dice el eucalipto, listo, sirve para desinflamar, si este mal de la garganta estoy resfriado, entonces voy a hacer los baos. Pero no está pensando en absolutamente todo lo que tiene, si hay cosas que me van a servir o hay cosas que me van a hacer daño. Y todas las plantas tienen estas características, todas. Así como nosotros, somos cuerpos complejos, con montones de partes, en distintas partes tenemos ciertas sustancias químicas. No estamos compuestos de una manera homogénea de una sola sustancia. Entonces, ahí tenemos que tener mucho en cuenta qué cosa es lo que consumimos y qué cosa estamos utilizando de las plantas medicinales. Y también, o sea, hay muchos casos en que en realidad no me sirve una sola, sino tal vez una mezcla de varias me pueden lograr un mejor efecto. Como es el caso del tan conocido ungüento mentolado mentizán, que todos lo usan también. Y esta es una mezcla de varias plantas y de varias propiedades de varias plantas, como el eucalipto, el pino, la menta, la salvia. Junta todas esas propiedades que tienen, porque cada una tiene una propiedad distinta para cierta, para cierta acción. Y las junta en una pomada, que es nuestra pomada mágica, ¿no? Aquí todos la usamos, siempre la llevamos en los viajes porque cura todo. Picaduras, que si me arde, que si me sale un granito, o si me duele la garganta, estoy friccionando. Entonces, tiene muchas propiedades porque es una mezcla de varias otras que sirven para distintas cosas. Pero no, todas las plantas tienen compuestos buenos, ni podemos confiar al 100%, porque hay muchos riesgos que vienen juntos con esas plantas. Hay muchas cosas que nos pueden hacer daño, tanto dentro como fuera de la planta. Y ahora creo, con este tema del COVID, todos hemos sido mucho más conscientes de las cosas que podemos llevar pegadas en las manos, ¿no? virus, hongos, bacterias, que los tenemos normalmente pegados en el cuerpo, y ahora hemos sido mucho más conscientes de eso. Desinfectamos todo lo que llega a la casa, ¿no es cierto? Porque hay, no solo está el coronavirus, hay muchos otros virus más. Hay hongos, hay bacterias, y lo mismo con las plantas. Uno recoge una planta de un lugar que uno cree que es natural y no hay problemas. Pero pueden haber muchas cosas, como les digo, tanto dentro, como los principios activos, y pueden haber cosas que no me hagan muy bien, como afuera, pueden haber hongos pegados, bacterias pegados, o incluso dentro de la misma planta, últimamente es hecho muy común el tema de contaminación por metales pesados, es decir, lugares por donde, por ejemplo, hay minería. Entonces, hay mucho mercurio en el piso. ¿Y qué hacen las plantas? O sea, son como esponjitas, ¿no? Las raíces que están en el suelo y absorben todo lo que está. Y si hay cosas malas en el suelo, las plantitas también las absorben. Entonces, no importa que sea la mejor planta medicinal del mundo, que está postrada sobre un suelo, si está contaminado, lo va a chupar, ¿no? Lo va a adquirir y lo va a meter dentro de su organismo. Y el momento que nosotros las consumamos, también estamos consumiendo estas cosas que pueden ser dañinas. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado, no es nomás cuestión de consumir, de arrancar la plantita y tomarla. O sea, tengan mucho cuidado, no les estoy diciendo que no se consuman, pero tengan en mente todas estas cosas que pueden representar, en realidad, ustedes cuando están buscando una solución a una enfermedad, en realidad podría significar lo contrario, ¿cierto? Todo en exceso es malo. Si toman una vez un batecito con metales pesados, no va a pasar nada, ¿no? O sea, tal vez un poquito de un no. Pero tal vez si lo toman a diario, entonces eso sí va a ir juntando cosas malas en su cuerpo y eso sí va a significar una reacción mala en todo caso, ¿no? Todo en exceso es malo. Hasta sobrecargarnos de agua puede causarnos la muerte. Hasta el exceso de agua. Entonces, siempre hay que consumir las cosas de una manera cuidadosa, ahorita ustedes están conociendo algunos secretitos que tal vez no sabían de las plantas, pero que son buenos en el caso, o sea, conocerlos para el caso de que ustedes necesiten consumir alguna de estas plantas. La manera de consumir una planta medicinal también es muy importante. Y es bueno que se informen. Ahora es tan fácil encontrar información, pero también tan riesgoso, ¿no? O sea, hay tanta información que corre por las redes y que uno la toma como verdadera y en realidad no. Hay que verificar. Y creo que si ustedes están aquí es porque ya han escuchado varias charlas de ciencia con ciencia y saben que es mejor verificar la información antes de considerarla como verdadera completamente. Este, entonces, lo que yo recomiendo es cualquier información que encuentren antes de aplicarla, si quieren, verifiquenla. ¿Cómo se toman los medicamentos? ¿Cómo se toman las plantas medicinales? En realidad va a variar de acuerdo a cómo sea la planta y qué es lo que contenga. Por ejemplo, yo llamo infusión a lo que es un matecito, ¿no? Un agüita hervida y yo pongo la plantita para que repose un ratito. Y normalmente hago eso con plantas que tienen flores o hojitas delgadas. Normalmente las que tienen aceites esenciales. Por ejemplo, la manzanilla. ¿Ya? Esas tienen hojitas delgaditas, tienen florcitas delgaditas chiquititas. Entonces, no me va a servir hervirla. Porque si yo la hiervo, si yo meto a la olla y hago hervir la manzanilla, al momento de hervir, está saliendo absolutamente todos los aceites esenciales que yo necesitaba. Entonces, cuando yo tome el líquido que ha resultado de ese hervor, ya no va a tener la acción que yo estaba esperando. Entonces, hay que simplemente ponerlas en mate, taparlas con un platito y dejar que se conserven adentro todos estos elementos que yo necesito, más bien para calmar la dolencia que tenga, para lo que estoy tomando la manzanilla. En cambio, se hace una cocción, es decir, ahí sí se hierve, cuando uso plantas que tienen las estructuras mucho más gruesas. Estoy hablando, por ejemplo, cuando yo quiero sacar algo de una raíz o sacar de la corteza. Entonces, eso ya es más duro. Ya no es tan simple como el tema de las hojitas o las florcitas. Entonces, sí me va a costar mucho más sacar ese componente activo de estos elementos que son mucho más gruesos. Entonces, ahí sí necesito hervir. Pero tampoco es cuestión de hervir nomás. Entonces, también necesito saber cuánto tiempo tengo que poner a hervir. Por ejemplo, la uña de gato hervida, cinco minutos me va a dar los ácidos quinóbicos más fuertes y eso me sirve para dolores e inflamaciones. Pero si yo quiero, por ejemplo, conseguir el efecto anticancerígeno que tienen estas mismas raíces, tallos y hojas de la uña de gato, lo que tengo que hacer es hervirla de 20 a 30 minutos. Ahí sí voy a extraer todos estos compuestos que son buenos para yo poder aplicarlos como anticancerígenos. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que no es así nomás de ponerlas en agua y tomarlas como yo creo, sino que es bueno que ustedes lean. Y esto va a variar de una a otra planta. No todas tienen el mismo funcionamiento. No para todas me va a servir la misma receta. Algunas, por ejemplo, necesitan algunos tipos de diluyentes especiales. Entonces, simplemente con agua no va a salir el principio activo. Entonces, algunas yo voy a tener hasta que ponerle... Yo les voy a mencionar más adelante un poquito sobre el trabajo que yo he hecho con un grupo de plantas. Como ha mencionado Roberta al principio, yo trabajo mucho con el género cinchona, que es un grupo de plantas que se utilizó mucho para curar la malaria. Y estas, por ejemplo, necesitan que esa corteza se macere, digamos, en un poquito de alcohol. No en una bebida alcohólica. Y ahí sí va a extraer todos los compuestos que tiene. Entonces, hay un montón de cosas que yo tengo que tomar en cuenta. También el tipo de cultivo, la cosecha, etc. Todo eso tiene mucho que ver. Cuando yo estoy resfriado y tengo síntomas de resfriado, sí, agarro la equinacea y me la tomo y es súper bueno. Pero eso es al principio. Ahí me sirve como un antiviral. Pero si yo ya estoy cuando... Ya estoy con el dolor en la garganta, ya estoy con mi garganta inflamada y todo me duele, entonces ahí yo necesito un antiinflamatorio, un antibiótico. Y para eso recién es bueno el jengibre. O sea, no es, ahí sí yo estoy, me siento con dolor de cabeza, creo que me estoy resfriando. Ya, jengibre, no. No me va a servir de nada el jengibre. Tampoco me va a servir la equinacea durante todo el periodo del resfriado. Hay etapas. Y entonces, la primera sí es contrarrestar al virus, entonces ahí tomaré equinacea. Después me tomaré, si ya ha pasado la garganta, jengibre. Y tal vez para extraer mejor, porque acuérdense que estamos hablando del jengibre, una raíz, yo me tomaré mezclado con un poquito de alcohol. Alguien se reía por ahí, de anteriores cuando yo mencionaba un caj para el resfrío. Así me dice mi papá, tomate un caj si estás resfriado. Y es eso, ¿no? Es tomarse una plantita y ponemos el alcohol para extraer mejor el compuesto. Para eso es. No es nomás porque me quiero emborrachar y me quiero ir a la cama rápido para olvidarme del resfrío, sino que tiene su significado, ¿no? Y si ya estoy en la fase de tos, ya definitivamente pasó, ya estoy con la tos, entonces ahí recién se usa el antiinflamatorio, como es el eucalipto. Ahí recién me hago los baos, ahí recién puedo tomar un matecito de eucalipto, pero también hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque esto no es bueno para pacientes, por ejemplo, asmáticos. Entonces, yo no puedo, fíjese, la hora ya se me ha pasado, creo que ya terminé mi tiempo que tenía permitido, no sé, ya me dirás, Roberto. Pero yo no he acabado de contarle los secretos de las plantas. Yo simplemente quiero abrirles el interés porque a la fecha se han reportado alrededor de 50.000 especies de plantas con algún uso medicinal. Y de esas, aproximadamente a un 10% las que existen en el mundo, ¿no? O sea, que están todas repartidas. En un 70% de todas estas plantas básicamente han sido utilizadas de alguna manera para producir los medicamentos que ahorita los tienen las farmacias. Ustedes vayan a la farmacia y van a encontrar que la gran mayoría proviene de algún, o por lo menos de algún ejemplo de planta, ¿no? O sea, de un compuesto que había en una planta y así se han elaborado los medicamentos. Entonces, tenemos un sinfín de cosas que descubrir. Voy a pasar rapidito a mostrarles este caso de estudio que yo he hecho con este género, que es el género de la cinchona. Es una planta que crece en los bosques montanos, crece aquí en los yungas, crece en toda la parte andina, en Perú, en Colombia, en Ecuador. Ha sido descubierta básicamente al sur de Ecuador en Loja y se la descubrió porque era una planta que curaba fiebres. Y aquella temporada, hace muchos años, más de 300 años, empezaba a atacar el tema de la malaria y empezó a ser una enfermedad como lo es ahora el coronavirus y a matar a un montón de gente. Entonces, se buscaba desesperadamente una cura. La malaria provocaba fiebres, como lo hace el coronavirus ahora, y muchas molestias asociadas. Y se descubrió que esta plantita, esta corteza, en realidad, de esta planta, que es un árbol que aquí lo pueden ver más o menos de unos, puede llegar a medir incluso hasta 15 metros, pero la mayoría son árboles de unos 5 metros. Y se extraía la corteza para sacar de ahí, en un diluyente, en un poco de alcohol, los compuestos de esta corteza. Básicamente tiene cuatro alcaloides muy conocidos, que son antimaláricos, entre ellos el más conocido es la quinina, y son los que han provocado esta mejora en personas que tenían malaria. Se le dio el nombre a la planta de Chinchona, gracias a una leyenda que hay por ahí, porque dicen que curó a la condesa de Chinchón. Chinchón es una villa en España, y cuando vino la gente desde España, vino la condesa, se enfermó, y le dieron a ella este brebaje de la corteza, y ella dijo, wow, esto cura, se curó ella, y entonces se hizo famosa la corteza de Chinchón, y gracias a ella dieron el nombre a la planta, ahora en realidad mal escrita, porque ella era la condesa de Chinchón, pero la planta en realidad se llama Chinchona. Pero bueno, en última toda esta historia resultó mentira, porque se descubrió después que la condesa murió de otra cosa, pero bueno, es una historia muy llamativa para contar la historia de cómo se descubrió esta planta, parece que en realidad fue por un indígena que estaba andando con mucha fiebre en el campo, y ya se desmayaba, y se agachó, y encontró un río, y tomó el agua alrededor, de donde alrededor había muchas quinas, y esta quina, esta planta, este árbol de Chinchona, es muy amarga, cuando ustedes ponen la corteza es muy amarga, tiene muchos de estos alcaloides que son amargos, amargos, no sé si ustedes han probado esta bebida, que es, ay, cómo se ve el nombre, caramba, qué vergüenza se me fue el nombre, pero hay varias bebidas que contienen este alcaloide, y que en realidad las hacen más amarguitos, le da un sabor amargo a la bebida, y esta agua dice que él tomaba, tenía ese amargor, y de repente le quitó la fiebre, parece que así se descubrió, el chiste es que se hizo tan famosa esta corteza, que se vendió pero a montones, se exportó muchísimo hacia Europa, de una planta principalmente, que claro, ellos la conocían como cascarilla, en ese tiempo en algunos lugares, y empezaron a colectar, pero se extrajo tanto, esta era la especie inicial, que es Chinchona officinálisis, más o menos así, pero había tantas otras especies muy parecidas, que entonces empezaron a sacar de las otras también, ustedes saben que dentro de la biología, dentro de la taxonomía de las plantas, se las divide en grandes familias, géneros y especies, y de esta planta que se extraía, habían varias especies, que tenían propiedades muy similares, la corteza era igual de amarga, entonces empezaron a colectar, no solo una, sino varias especies de Chinchona, y después inclusive, descubrieron una, que da la casualidad, es casi casi única en Bolivia, aunque crece también en el sur del Perú, con un amargor muchísimo más fuerte que las otras, e incluso descubrieron otras, que eran, que tenían el mismo amargor, son plantas muy parecidas, con frutos un poco más grandes, que son del género la de envergia en realidad, y que tenían el amargor, pero más leve, pero como las vendían así en corteza, y todo mezclado, nadie se daba cuenta, y mandaban las cortezas mezcladas, de diferentes especies, y diferentes géneros inclusive, entonces desde ahí es que salió un tema, súper interesante para trabajar en un proyecto, del cual fui parte, y es donde he hecho el doctorado, buscando en realidad los principios activos de estas plantas, y viendo si había relación con sus relativos cercanos, o sea, fíjense que aquí, entra otro tema, fuera de todos los que les he hablado, otro secreto de las plantas, que ellos comparten propiedades entre parientes cercanos, entonces una planta es buena, y su primo cercano, puede ser igual de buena, y entonces eso nos puede llevar a descubrir otras plantas medicinales, y eso es lo que hemos hecho en este trabajo doctoral, tratar de recolectar no solo plantas de este género, sino de otros parecidos, buscando las propiedades, y hemos encontrado cosas súper interesantes, por ejemplo, en este estudio, hemos encontrado que siendo plantas, todos estos puntitos, son cinchona calizaya, la especie que se ha registrado, que tiene mayor contenido de alcaloides, dentro de todo el grupo de las cinchonas, pero fíjense que incluso dentro de la misma especie, hay variación en el contenido de alcaloides, el color aquí de las bolitas, les va a indicar cuánto de propiedades, si quieren, tienen, cuánto de medicina tienen adentro, y fíjense que los más oscuros, tienen mucha medicina, y los más claritos tienen muy poquito, aquí se ha colectado entre Coroico y Chulumani, que son lugares relativamente cercanos, varios individuos, y fíjense que aunque estábamos en el mismo lugar, con un clima muy parecido, el ecosistema básicamente el mismo, las diferencias han sido muy grandes en contenido, estos alcaloides en la planta, entonces no es lo más que una planta va a ser buena, porque sí, porque es de una especie ya, hay que tener mucho cuidado con lo que se consume, hay unas que eran, que tenían muchísimo, y otras que tenían muy poco, y estos compuestos también tienen sus riesgos, si se toma mucho de estos alcaloides, también puede ser malo, entonces hay que tener mucho cuidado, recientemente, bueno, recientemente ya hace un año, yo no sé si se acuerdan, pero el que estaba el presidente de Estados Unidos, hizo la declaración, hay que usar la cloroquina para curar el coronavirus, y entonces todo el mundo empezó a buscar la cloroquina, y qué es la cloroquina, y me llamaban a mí hasta para entrevistas, para preguntarme sobre las quinas, y si era cierto y si era no, esta cloroquina no es lo mismo que la quinina que está en el árbol, otra vez es un compuesto sintético fabricado, con modelo de la quinina, no es lo mismo, y como han visto tampoco, es que ha sido algo científicamente probado, pero a qué nos ha llevado eso, a que mucha gente empiece a extraer desmedidamente, estas cortezas de los pocos árboles que nos quedan además, porque ya la extracción ha sido súper fuerte hace muchos años, y no hay los bosques que inicialmente habían de estas especies, y se ha empezado a extraer, y a vender esta corteza en todo lado, porque se creía que curaba el coronavirus, entonces hay que tener mucho cuidado, o sea también han habido muchos, si la venta de plantas medicinales ha aumentado, lo que es bueno, pero yo me acuerdo que una de las chicas, mientras tratábamos de concientizar a la gente, y de ver qué plantas sí se podían consumir, y que no, me acuerdo que una de las colegas de trabajo vino, dijo, ¿qué es esta planta? porque alguien la vendió como planta medicinal, ella se ha hecho el mate y se ha desmayado, entonces hay cosas que no siempre son buenas, y hay que saber también reconocerlas, en mis clases yo siempre les estoy molestando, con los nombres científicos, sabes reconocer bien las plantas, siempre estoy dando énfasis a esto, porque también dentro de las plantas es todo un mundo, a veces hay distintas plantas con distintos nombres, en distintos lugares, o a veces se le da el mismo nombre a una planta, en distintos lugares, nombres comunes, o sea por ejemplo aquí se le dice a una planta coa, en otro lugar a otra planta se le dice coa, y básicamente son especies distintas, y yo pensando que es la misma coa puedo tener problemas, aquí seguramente Robert que ha hecho un trabajo súper lindo, sobre estos dos géneros, efedra y equicetum les puede contar mejor, pero estas son plantas que se confunden muy fácilmente, por la forma que tienen, y básicamente son completamente distintas, unas son un grupo de lechos y otras son un grupo de sinosfermas, es decir de los pinos, completamente distintas con propiedades, unas sí que curan y otras al contrario, que pueden causar malestares muy grandes, inclusive hasta la muerte, pero se las vende indiscriminadamente a las dos juntas, y se ha verificado esto en estudios que se han hecho aquí en Bolivia, en los mercados aquí de Calle Estado de San Francisco, en el mercado de las brujas, hemos verificado la identidad de las plantas, y se estaban vendiendo cosas que en realidad no eran buenas para la salud, entonces fíjense todos estos secretos que tienen las plantas, nosotros hemos trabajado un poquito dentro del herbario, y con un grupo de renombrados botánicos, en fichas que están tratando de un poquito mostrar las diferencias entre las plantas, cómo reconocerlas cuando ustedes compran por ejemplo la huirahuira, cómo se las debe tomar, para qué sirven, etcétera, cómo reconocerlas, hemos hecho varias de estas fichas, con el eucalipto, o sea ustedes creerán que hay un solo eucalipto, pero no, simplemente si se dan una vuelta por aquí por el campus de Cotacota, aquí en Achumán incluso acabo de encontrar otra especie de eucaliptos, fíjense que hay distintas especies de eucaliptos, y no todas son las que nosotros usamos, entonces si yo recomendaría, yo sé, es mucho pedir que todo el mundo sepa de botánica y sepa reconocerlas, pero por favor lean un poquito más, lean un poquito más, infórmense cada que ustedes están consumiendo una planta, pregunten, estamos aquí para ayudar, están los contactos, están los chicos de biología que ya conocen un poco, siempre pregunten para poder antes de consumir, no les digo que esté mal, lo natural siempre es lo mejor, pero hagámoslo con precaución. Voy a terminar esta charla porque ya me ha pasado creo mucho, simplemente nombrando una frase de Teofrasto que decía, todas las sustancias son venenosas, no existe ninguna que no lo sea, sin embargo es la dosis la que diferencia a un veneno de una medicina, tengamos mucho cuidado, cuidémonos y nada, gracias por su atención, y gracias otra vez por la invitación. Muy bien, muchas gracias doctora por aceptar la invitación, estaba muy interesante, sin duda alguna hemos aprendido un montón acerca de lo que nos estaba contando, sobre todo de las plantas medicinales, tenemos algunas preguntas, animamos a que puedan realizar algunas más, tal vez empezar primeramente por Evelin González que felicita por la información a la doctora, luego tenemos a Cecilia Flores que dice, muchas felicidades carita, súper interesante, una consulta, ¿cuál es la mejor manera de consumir el jengibre? yo corto dos rodajas y hago una infusión con agua caliente, pero siento que no extraigo lo necesario. no sé si es mi cole, casi no escucho nada, ¿se ha cortado? Disculpe doctora, estamos teniendo unos problemas con la transmisión, no sé si nos puede volver a repetir, no sé si no ha habido algo, pasado no estoy, ahora sí, ahora, ahora, ya, a ver, esperemos que esté, no moví nada, pero debe ser la conexión, disculpas, no, no se preocupe, había la, la pregunta está del jengibre, escuchaba medias, por favor, si me las repites, claro que sí, otra vez, si las flores, la consulta es, ¿cuál es la mejor manera de consumir el jengibre? Dice que corta dos rodajas, y hace una infusión con agua caliente, pero no siente que extrae todo lo necesario. Querida Ceci, ponle un poquito de cinganito, pero poquito, este, vas a ver que va a extraer muchísimo mejor, con un tecito, y miel, esa es la mejor manera de extraer las propiedades del jengibre. Genial, también tenemos a Estefanito Rico, que pregunta, gracias, y por la excelente charla, quería preguntar, ¿cuántas especies nativas en Bolivia se utilizan actualmente, y si las usamos para la producción farmacéutica? Lamentablemente, no tengo el dato de cuántas son, utilizamos muchísimas, hay estudios que están haciendo en el herbario nacional de Bolivia, tenemos varios investigadores haciendo trabajos, en conjunto con el Ministerio de Medicina tradicional, también, y siempre hay cosas nuevas, hay varias que se están utilizando, pero no son todas, lamentablemente, no hay, yo creo que falta un poquito más, el interés, de, más, más, de nuestras autoridades, de trabajar un poquito más en este tema, si se han hecho varios trabajos en química, están, están, están haciendo trabajos con algunas de las plantas, pero, como en todo, creo que nos falta mucho financiamiento para trabajar con este tema, creo que ya hay mucha gente preparada, creo que de eso no me podría quejar ahorita, hay, hay mucha gente que ya ha salido al exterior, ha aprendido y ha vuelto con la experiencia necesaria para hacerlo, pero sí nos falta el financiamiento para hacerlo, porque es un tema, sí, caro también, Así, hay varias pruebas para, para extracción y para industrialización, han tenido que escuchar el tema, este, Bacarix, que se está trabajando con, con los, con química, entre biólogos, químicos, hay varias otras plantas, eucalipto también han estado trabajando, entonces, hay varios trabajos, y, y lo de bueno, es que es un trabajo en conjunto, no solo de biólogos, no solo de botánicos, sino es un trabajo en conjunto con químicos, farmacéuticos, se está avanzando, lentamente, pero se está avanzando. Genial, también tenemos a, Yesenia Valverde, que pregunta, y dice, muy interesante, muchas gracias por la charla, Doc, mi consulta es, deshidratar algunas flores, raíces, hojas, con el fin de preservar, preservarlas para un consumo posterior, ¿estas pierden algún porcentaje de sus propiedades medicinales? Depende de la especie, no, no, mentira, este, mira, yo, yo te voy a comentar el trabajo que hemos hecho también con cinchona, como estas plantas han sido utilizadas ya desde hace más de 300 años, muchas de ellas han sido conservadas en museos, y son súper antiguas, entonces están completamente deshidratadas, son pedazos de cortezas guardadas, deshidratadas, claro, bajo condiciones, digamos que, especiales, ¿no? O sea, poca humedad, etcétera. Recientemente, hemos trabajado dentro de este mismo proyecto, haciendo el análisis de alcaloides en esas cortezas, y no hemos encontrado diferencias con, digamos que, las cortezas actuales, ¿no? De una muestra fresca. Entonces, me atrevo a decir que en la mayor parte de las plantas, eso no afecta, y que guardar las plantas secas es muy bueno, ¿no? O sea, el eucalipto igual lo puedes conservar en lugares secos para utilizarlo después, entonces, es una muy buena táctica y no se pierden las propiedades, en la mayor parte de los casos. Genial doctora, yo quería preguntarle, ¿no? Aparte, con esto de, del COVID de la pandemia, ¿cómo se han visto afectadas las poblaciones de Quina, en Bolivia? O si se tiene el dato, tal vez todavía no, si esto ha sido un peligro, ¿no? Para las especies del género. La verdad es que sí nos hemos asustado, porque, dentro del trabajo de campo que yo he hecho para el doctorado, hemos hecho varias expediciones, la mayoría en Bolivia, y sí he podido verificar que las poblaciones, ya desde la época en la que se extraía, han disminuido bastante lo que nos cuentan cómo era. Ahora encuentras árboles muy pequeñitos y delgaditos, ¿no? Así como de 5, 10 centímetros de diámetro, 15, creo que 20 centímetros era lo más grande que habíamos encontrado, pero son muy pocos, y los encontrábamos incluso dentro de casas, ¿no? Porque alguien conocía que era un árbol valioso en alguna época. Después, como ya no es valioso, la gente lo corta para leña y no lo están cuidando. Entonces, claro, cuando apareció el tema este del COVID, y de repente empezamos a ver estos videos explicando cómo había que extraer la corteza, nos asustamos. Lamentablemente no se ha hecho mucho, pero al mismo tiempo, como se deben acordar, tampoco ha durado mucho, digamos, que la segunda fiebre de la quina. Entonces, como que gracias a Dios se aclaró rápidamente el tema, y no creo que se haya afectado mucho, por lo menos eso esperemos, sí seguramente de los alrededores de las poblaciones. El problema en este caso de la quina, es que extraen toda la corteza, y lo que hacen básicamente es pelar el tallo, y lo dejan desnudo. Entonces, a la larga, el árbol va a morir, por más de que no hagan caer el árbol. Entonces, ese es el gran problema. Pero creo que en este caso, el efecto no ha sido tan fuerte, porque más bien no ha durado mucho. Más bien, más bien no duró tanto. También tenemos nuevamente a Belín González, que preguntan si le podría aclarar qué plantas se pueden utilizar como para purificar el aire, o ayudar a personas con problemas respiratorios. Creo que esencialmente el eucalipto es el mejor, es el más utilizado, pero sí las hojas tiernas, hay que tener en cuenta también que el eucalipto tiene un dimorfismo foliar, eso quiere decir que las hojas recientes, las más jovencitas, son hojas, han debido ver hasta medias plomas, azuladas y gorditas, que aparecen así de a pares. Esas son las que tienen más propiedades, que las hojas ya viejas, las largas, verdes. Entonces hay que tener cuidado también de utilizar esas. Es aconsejable, es aconsejable, pero no es bueno confiarse al 100%. Mucha gente ha utilizado esto como desinfectante y entonces cree que ya con eso está libre y puede andar sin el barbijo. Por favor, no descuiden, y aprovecho ahí para recomendar, no descuiden el barbijo, que en todo caso es la mejor manera de protegernos. Sin embargo, el tener estos ambientes humedecidos, digamos, con el vapor de estas plantas, como son eucalipto, puede ser la misma huirahuira, puede ser manzanilla, es interesante como para mantener el ambiente fresco y que pueda ayudar a liberar las vías respiratorias. Sí, es muy importante, ¿no?, mantener la recomendación acerca de que hay que mantener siempre alerta el uso de barbijos constante fuera de la casa, salir solamente lo necesario, creo yo también. Y bueno, en esa parte de la medicina, ¿cómo se puede ir a comprar estas plantas medicinales? ¿Cuál sería lo más recomendable? Porque tenemos un mercado enorme, sabemos que las agármega de todo ese sector, y a veces tal vez nos pueden vender gato por liebre, por así decirlo. Mi primera recomendación, así como para novatos, sería siempre acudir a personas mayores, las personas mayores son las que más saben, entonces, si cuando encuentras una viejita que te está vendiendo, yo casi siempre les creo. En cambio, cuando son jóvenes, realmente el conocimiento es que ancestral, no es que ha pasado mucho de generación todavía. Yo les creo mucho a las personas mayores, si en la callecita están las brujas, normalmente si yo compro es de esta manera, y lo que sí evito es comprar ya procesados, por ejemplo, esto de la cola de caballo, que las venden ya en bolsitas, con el título cola de caballo, prefiero no, y prefiero tener la planta completa. Tratar de revisar un poquito antes, de irlas a comprar, o en último caso, si las han comprado, llévenlas a casa, y traten de verificar con estas fichas, que estamos, no solo el herbario, también el ministerio ha sacado algunas, algunas como fichas informativas, para mostrar cuáles eran las propiedades, y cómo son las características de las plantas, entonces sí les recomiendo darle una revisadita, y es difícil, yo sé, y a veces la desesperación hace que uno acuda a lo que sea, pero tratemos en la medida de lo posible de cuidarnos de esta manera. Sin duda, doctora, como dice, es muy importante, ha mencionado tal vez el trabajo que estaba haciendo para la materia, sí es importante revisarlas bien, uno se puede confundir a simple vista, espero poder hacer un video pronto de eso también, para que quede más claro acerca de la cola de caballo. Para ir cerrando, quería tal vez una última consulta, si alguien más se anima a comentar desde el momento, ¿cuánto falta por descubrir en Bolivia? ¿Cuánto tenemos y cuánto falta? Ojalá que no acaben con nuestros bosques antes, creo que eso va a ser más rápido de lo que nosotros podemos avanzar, hay tanto por hacer, nos faltan manos, nos falta gente, y estamos siempre abiertos a recibirlos, a ustedes, a los interesados en trabajar, no solo con plantas, habrán escuchado también que hay muchos animales que tienen, por ejemplo, qué sé yo, la sangre, las vísceras, que a veces son medicinales también, y para muchas otras cosas, o sea, es un mundo gigante, nos falta demasiado, no me animaría ni siquiera en porcentaje a decir cuánto, porque es mucho, pero estamos avanzando, y eso es súper lindo, ver cómo la gente está avanzando, está creciendo, está conociendo, sale, se capacita afuera, y vuelve, que es súper interesante también, y enseña lo que aprende afuera, entonces, estamos avanzando, nos falta mucho, y como les digo, esperemos, y hagamos fuerzas entre todos, para que esa nuestra gran diversidad, no desaparezca, antes de que la, antes de que la conozcamos. Sin duda, doctora, muchas gracias por habernos dado un poquito de los secretos de las plantas, espero contar tal vez con su apoyo en alguna otra, otro ciclo de charlas, o tal vez para alguna otra colaboración, las puertas del canal, y de, bueno, de Facebook, están abiertas, siempre para ayudar también, en la divulgación de todos, las investigaciones de nuestros profesionales. Mil gracias, mil gracias, como les he mencionado, para mí es un honor, y siempre que pueda colaborar, estoy aquí. Muchísimas gracias otra vez, y espero que haya sido de alguna utilidad. Felicidades, Ciencia con Ciencia. Ciencia con Ciencia.